¿Cómo se entiende el Senado por sí mismo decidir a una prórroga de las sesiones ordinarias? ¿Cómo se entiende eso cuando la Constitución dice lo contrario, que es el Poder Ejecutivo? Mire, ante todo quiero aclararle que la iniciativa mía fue un poco impulsada por el propio bloque de senadores que me encomendó a mí la tarea de plasmar esa iniciativa y de fundamentarla con el apoyo de todo el bloque. Y esa iniciativa, pese a lo que aparentemente dice la Constitución, la Constitución en el artículo 55 no prohíbe que haya una facultad concurrente, una iniciativa concurrente del Parlamento, porque dice que en el artículo 55 el Poder Ejecutivo convocará a extraordinarias. Entonces, coma, o se prorrogará las sesiones, coma. Entonces esto quiere decir que crea una indefinición por la forma en cuanto está redactado ese artículo, si es o no una facultad concurrente. Hay muchos autores que comparten la posición de otorgarle también a la Cámara esa facultad de autoprorrogarse las sesiones. Entre ellos puedo citar así brevemente a Sánchez de Viamonte, a Joaquín B. González, a Videgay, al último profesor de Derecho allá en Santa Fe, Sarín, en fin, hay varios. Pero además esto se fundamenta en el artículo 67, inciso 28 de la Constitución, que otorga al Parlamento, al Congreso, a ejercer todos los poderes, dice, para poner en funciones las facultades que le confiere la Constitución. Gracias. 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 Gracias.